Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 14 de marzo. Escuchemos el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recibeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó, Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que desplifarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. ¿Qué más podemos añadir a esta narración? Solo contemplemos con detenimiento a cada uno de los personajes y dejémonos invadir de sus sentimientos. No será difícil identificarnos con el hijo que se va, que reniega de su casa, que dilapida los bienes y se olvida de su dignidad. Tantas veces lo hemos hecho nosotros. Quizás lo que más nos cueste sea levantarnos y reconocer que aunque indignos, todavía tenemos una casa y un padre que nos espera. Nos cuesta más trabajo ponernos en los zapatos del hijo mayor, porque es más difícil asumir que se equivoca uno cuando rompe la fraternidad, porque el orgullo de ser fiel se confunde con intransigencia, porque hablamos de derechos ante un padre que ha sido todo gratuidad. También el hijo mayor rompe la fraternidad. También el hijo mayor se llena de ambición queriéndolo todo para él. También el hijo mayor reniega de su padre. La parábola nos deja en suspenso en cuanto al desenlace final, como queriendo dejar en nuestras manos la posibilidad de abrirnos al hermano o negar, como Caín, la responsabilidad frente al otro. Lo que aparece muy claro es el rostro del padre. Da todo gratuitamente. Se abre a la posibilidad del retorno. Busca al hijo que se ha perdido, pero también va al encuentro del que se cierra por orgullo y vanagloria. ¿Qué más se puede esperar de un padre? Hablemos a nuestro padre. Asumamos que también nosotros hemos equivocado los caminos y celebremos la fiesta del encuentro. Cuaresma es tiempo de reconciliación. Nuestro padre nos está esperando. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.